hola chicos bienvenidos estamos súper contentos porque los queremos invitar un sábado a salir con nosotros estamos indagando investigando en un lugar nuevo porque como ya saben nos mudamos y vinimos aquí donde hay unas cuantas placitas y les queremos enseñar todo lo que hay y todo lo que vamos a encontrar en el camino esta zona se llama el mirador para el marqués en general pero aquí es el mirador digamos que es lo más atractivo porque vienes y encuentras comida ropa maquillaje lo que sea y nosotros particularmente necesitamos unas cositas como un perfume que no tenemos algo para la mascota de la persona donde vivimos en la gatita vamos a buscar ahí un juguetito algunas cositas así necesarias y quiero que nos acompañen también vamos a comer les estaremos contando cómo nos estamos adaptando a nuestra nueva vida aquí y la verdad vean aquí hay una placita atrás y aquí se ve la ciudad de querétaro que está hermosísima así que bueno ya y hablemos más vengan con nosotros y vean el vídeo hasta el final la vista se ve tan espectacular porque estamos en una loma como pueden ver esto es una altura y está bien ubicada muchísimas casas hermosas las plazas como les dije y vamos a bajar por aquí para entrar a esta plaza que es la primera que queremos conocer porque además allá hay un mirador que ahí se ve toda la ciudad desde otro punto más alto así que tienen que venir es o sea yo les digo que querétaro es una de las ciudades más bonitas y siento que tiene mucho atractivo la verdad quería decir que para mí esta parte de la ciudad que se conoce como el marqués es como si fuera una ciudad aparte del poder querétaro porque lo tiene prácticamente todo muy pocas veces tienes que ir al centro nosotros sí porque tenemos que ir a trabajar pero si no quieres ir no pasa nada porque tienes fuerza todo el primer lugar que vamos a estar visitando como ven está bastante concentrado tiene un poquito de todo como es habitual encontrar un oso en cada esquina tienes arriba un restaurante par de rock inspirado en la música tenemos aquí comida china donde venden ramen que nosotros queremos probar el ramen casero no es ramen instantáneo y por allá hay otros negocios más que vamos a estar viendo ahora desde aquí veo un lugar donde venden pizza veo un banco banorte de hecho hay clínicas oftalmológicas y también clínicas dentales podemos encontrar de todo pero vamos desde arriba y bueno chicos ya subimos a la tercera planta para enseñarles la vista que estábamos prometiendo la verdad es que hay muchos locales que todavía están en construcción y que están en renta la casa se llama centric mirador y me parece una idea innovadora centralizar todo un mismo edificio y en un lugar tan alto de la ciudad como éste para que las personas además de comprar y hacer sus cosas tengan una vista maravillosa de hecho vean para allá la vista es increíble a mí me encanta esta zona de hecho hace un rato les decía panda que esas casitas ahí están muy bien ubicadas me imagino que cuestan mucho ya que todo está cerca están bien bonitas ahí está el hv al cual hemos ido ya muchas veces es nuestra tienda favorita hablamos y van otra placita enfrente también ese edificio se me hace de lujo el que está atrás pero no sabemos si será de oficinas o departamentos quién sabe por el eje que se hay todos los contorvinios si nos ayudan nos compramos una casa aquí muchas muchas vean qué bonito se ve todo tenemos un lado que está un poco abandonado pero bueno es que está casi seco la verdad es que siento que si le pueden sacar más partido a querétaro porque por ejemplo ahí en ese espacio pudiesen hacer un parque atracciones verdad aunque no sea tan grande o no sé hay muchas cosas que se pueden hacer pero bueno como es una ciudad en crecimiento siento que todo eso va a llegar en algún momento y vean chicos también hay un espacio un área de juego que está muy bonito porque tiene un césped y unas cositas de estas que no recuerdo cómo se llama para los niños jueguen está bien cerrado porque realmente ahí hay un cristal para que no haya ningún tipo de accidente y la vista igual desde aquí llega a ser bien hermosa si siento que le pudiesen sacar más partido a esto de pronto se que hubiesen atracciones así como vender chuches frescos panomitas una musiquita infantil siento que eso hace falta y así la gente se motivaría más y más en estos fines de semana le quiere salir con el niño a pasar y todo y sí siento que eso le faltó al lugar y por eso encima no nos vamos a quedar porque somos grandes y no nos vamos a subir ahí yo sí me voy a subir no sí vean chicos aquí hay una tienda de regalos y ya viene el cumple de pandas pero comando con él pues no le voy a comprar su regalo justo enfrente casa de cambio también bueno ya les digo hay de todo de todo de todo una panadería pero bueno andamos busca y busca hasta encontrar algo así que nos interesa me gustó fue en este supermarket algo así pero es de frutas y ya lo vimos está limpiando verdura por verdura así debe cara debe estar pues sí como se llama green market nunca habíamos visto ya vamos a cruzar hacia enfrente y hasta ahora no hemos encontrado nada lo que vinimos a buscar en específico que es colonia o un perfume para nosotros y esto que le comentamos para la gatita es que realmente el lugar donde entramos había un perfume caro y encima era de mujer era de victoria secret y a nosotros no nos servía acabamos de cruzar y por lo que veo hay muchísimos negocios de comida que eso me gusta muchísimo y también hay tiendas de celulares como apple entiente bueno ya veremos y vean chicos me dieron esto en una pastelería que acá es que estamos a tan solo 10 días del cumple de panda bueno no 12 días y bueno aquí están tengo que escanear el código para ver las ofertas que tienen y luego decidir que le compro por su cumple cual pastel y vean desde este lado justo estábamos allá y ya estamos acá aquí hay un house roll venden sushi comida china pizza hot de hecho yo vine a ese house roll y tengo un short pero ese día panda no vino a para aquí también estamos buscando a ver qué hacer vean chicos entramos a una tienda de mascotas y encontramos este para la gatita está súper bien para que ella pueda jugar con este ratoncito hay ratoncito no cuáles de que nos dijeron que ratoncito no algo así para que ella pueda jugar están bañando los perros y bueno chicos ahora llegamos a la plaza del mirador que ésta sí es la que está justo enfrente del hv y por lo que puedo apreciar tiene un poquito más de vida que la otra porque es que la otra todavía tiene muchos establecimientos vacíos que están en renta y vamos a ver que nos encontramos aquí y encima tenemos una hombre de la pero mira hay una que se llama trattoria la nona eso es de comida italiana bueno no sabemos el sol está bien pues ya hay un house roll allá así sí vamos a ver vamos a ver todo ven que bonito aquí se ve todo bien colorido la procede bien cuidada tenemos un jean un dentista una óptica y de todo de hecho quería comentarles algo es increíble como en esta pequeña plaza puedes encontrar más cosas que en toda la habana no me canso de decir no me canso de sorprender es que para nosotros siempre va a ser de impacto ya que venimos de cuba en donde hay tanta escasez y luego llegamos a una placita y vemos todo concentrado y que puedes cruzar enfrente y tener todo y a mí se me hace como muy injusto pero obviamente es culpa del gobierno no es como que hay porque en méxico si en cubano el hecho que en cuba si no teníamos prácticamente nada y me encanta que hayan cosas así muy en méxico como establecimiento que se llama un poquito un mexicano hay una posolería y agencias de viajes que me imagino que son para bien aquí dentro de querétaro necesitamos un día y vamos a sentar en un lugar porque está inspirado en todo lo tradicional de méxico y además de que aquí detrás tenemos una velia de vernal tenemos una velia de vernal, tenemos una velia de verde, dos paus de hábitos y eso vamos a pedir, a veces me antojaron unas enchiladas porque llevo días a mí no, pero picante y entonces se ve muy bien porque realmente ir a unas franquicias es como más de lo mismo y una pizza, no se que quiera por viernes, la verdad y vean chicos ya pedimos aquí más o menos está lo que está en la carta, pedimos malteadas de fresa y en mi caso pedí, a ver si las encuentro, unas enchiladas verdes y Jorge pidió molletes de cochinita es que traigo yo un tema con los molletes de cochinita, resulta que trabajamos en un restaurante en donde eso lo venden muchísimo y a mí siempre me da muchísimo el olor y luego el tema es que ahí no nos dan comida, entonces sí tenía yo el antojo y aquí por ejemplo me salió el 90 y ahí me salía como el 150 y yo decía ¿cómo voy a gastar 150 en eso? y aquí ya lo vi más barato y dije bueno ya lo gasto de una vez como que no hay que escatimar, a veces hay que darse gustos y hay que consentirse y ya que lo pruebo les diré, pero es algo que se me antoja demasiado lo mismo pasa conmigo, que se me antojan muchísimo las enchiladas a mí no porque pita la cociencia, el saberte, entonces lo veo y lo que digo en el trabajo no nos dan comida vean chicos ya llegaron las enchiladas, las malteadas, estamos esperando nada más los molletes para empezar a comer, de hecho yo voy a empezar a comer ya vamos a ver qué tal, porque si me gustan mucho las enchiladas cuando trabajaba en otro restaurante que me daban de comida siempre pedían las enchiladas generalmente y en este están bien ricas y vean mis molletes son con cochinita pibil bueno no, pibil no es con cochinita pico de gallo y me encantan a mí los molletes vean chicos ya llegó la cuenta fueron 295 pesos está bastante bien en el sentido de que uno va a otro lugar y se gasta 300 pesos y no se llena y yo lo veo bien y además un día es un día encima nos regalan caramelitos y chicos hasta aquí el video de hoy ya vamos para la casa esto es básicamente lo que queremos empezar a hacer los fines de semana salir a dar una vuelta aunque sea cerca mostrarles a ustedes un poquito de lo que hacemos quería decirles que me encantó dar este recorrido aunque estuvo un poquito a un río porque no había música en ningún lugar pero bueno ya quizá cuando vayamos al centro o encontremos otro panorama creo que sí y bueno lo importante también era conocer la zona porque pasamos mucho por aquí y decimos ay que será esto que será aquello ya probamos la comida ya conocimos las placitas y eso está muy bien ahora vean vamos a montarnos en el camión que próximamente le vamos a estar haciendo un video acerca del transporte aquí en Querétaro o nuestra experiencia con el transporte en México en general así que no se lo pierdan espero que este les haya gustado lo estarán viendo en poquitas horas porque apenas lleguemos a casa lo vamos a editar y a estrenar de una vez y nada eso deja un like, un comentario y nos vemos muy pronto con el video del transporte Bye